Estoy aquí en un balcón Esperando a que salga el sol Estoy moviendo los autos Con el dedo En la mañana caminaré Al encuentro contigo No te preocupes, te esperaré Impaciente Impaciente Y voy Así Y voy Así Ven conmigo a renacer Aquí en la plaza Ven conmigo de una vez Estás aquí Ven conmigo a renacer En donde quieras Date cuenta de una vez Que estás aquí Las luces que vienen del lugar Me han mostrado cómo pasa el tiempo No te preocupes, te esperaré Impaciente 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 Y voy Así Y voy Así Ven conmigo a renacer Aquí en la plaza 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 Gracias.